Yo me recuerdo de la primera vez que visité Juliaca y la universidad. Fue un momento especial donde allí estaban aún empezando las actividades, pero hoy, desde ocho años, celebramos la vida de esta filial de UPU que está haciendo la diferencia en la vida de personas en esta zona tan hermosa y desafiadora de Perú. Nuestra gratitud por lo que están haciendo y que Dios siga bendeciendo a todos los que están involucrados, desde los decanos, desde los rectores, vicerectores, que todos juntos, unidos, podamos aún mirar milagros más grandes y más profundos que Dios va a hacer por la Universidad de Perú en la Unión Filial Juliaca. Que Dios bendiga por los 18 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!